Saludos, yo soy Nicolás Pejo y estas son las instantáneas de Acento TV. Comenzamos de inmediato con el reporte de noticias de hoy. Cuatro delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya Goris como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción destapado. Los delatores Ramón Emilio Jiménez Colli, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Messina Arbelo contaron en interrogatorios a los fiscales de la PEPCA que Goris Moya fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular. Ramón Emilio Mimilo Jiménez, principal delator del caso Calamar, explicó a los fiscales que se benefició con unos 148 millones de pesos en los dos periodos, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya. En esa misma línea, cinco nuevas querellas fueron interpuestas en el tribunal que conoce la solicitud de coerción en contra de los implicados del caso Calamar, entre estas una que incluye al exministro administrativo de la presidencia Gustavo Montalvo. Esta situación motivó a la jueza Kenia Romero del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional a aplazar la audiencia para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo porque hay personas que entienden que este entramado les afectó a sus intereses. Entre las querellas depositadas se encuentran la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana, FENATRADO. La querella acusa a Montalvo y demás imputados de usar el dinero de un impuesto adicional de dos pesos por galón al consumo de gasolina y gasoil regular y premium. Otra querella fue interpuesta por José René Gutiérrez Gatón y Rosa Esterlina Gatón. De inmediato, el exministro de la presidencia Gustavo Montalvo rechazó las acusaciones de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, en el entendido de que por el supuesto mal manejo y distracción de los recursos recaudados durante los pasados gobiernos de Danilo Medina, mediante el interpuesto de dos pesos al gasoil y la gasolina premium, como habíamos mencionado, para la sustitución de las chatarras del concho. En un comunicado, Montalvo puntualizó que el Ministerio de la Presidencia durante su gestión nunca intervino en la asignación de recursos provenientes del Fondo de los Combustibles, que tampoco se compraron o gestionaron adquisiciones de entidades militares o policiales, y que ninguna auditoría o informe de funcionario alguno reportó irregularidades de carácter penal en las operaciones del Ministerio de la Presidencia ni del 9-11. Por otro lado, el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, calificó los arrestos a sus exfuncionarios y dirigentes peledeístas en el caso Calamar como una persecución política dirigida contra el PLD. En unas declaraciones a la prensa dadas este domingo, Medina dijo que varias de las autoridades del Ministerio Público han violentado su deber de hacer una investigación imparcial. En un encuentro dirigido a la militancia del partido, Danilo Medina calificó como un atropello la situación actual e indicó que lo que está pasando debe suscitar la atención de toda la ciudadanía. De igual forma, el dirigente morado acusó al presidente Luis Abinader de utilizar la justicia como un instrumento reeleccionista y alegadamente querer cambiar la voluntad popular por un expediente. A raíz de los arrestos de la Operación Calamar se han desarrollado varias marchas a favor y en contra para justificar o condenar las acciones del Ministerio Público. Las más violentas han sido protagonizadas por el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, cuyos representantes fueron reprimidos mientras se dirigían el pasado domingo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Jesús Vázquez estuvo en esa manifestación y nos tiene todos los detalles. Luego de que se aplazara la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, la Policía Nacional detuvo a manifestantes del Partido de la Liberación Dominicana que se movilizaban al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Agentes contra motines de la uniformada sofocaron ayer una marcha de dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana que se dirigía desde la Casa Nacional de esa organización hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El humo y los gases lacrimógenos invadieron todo el tramo de la avenida Independencia entre las calles Presidente Vichini Burgos hasta la calle Cervantes. El caos se apoderó de los negocios que se encontraban en los alrededores mientras los oficiales seguían avanzando sin dar marcha atrás. Durante la conmoción, una de las bombas lacrimógenas penetró por el cristal trasero del vehículo de la regidora peledeísta Fiordaliza Pichardo. La servidora pública calificó el hecho como un atentado contra su vida. La situación fue que atentaron contra mi vida, porque yo vine en ese asiento cuando yo estaba adelante apoyando a mis compañeros, mire el asiento aquí, mírelo, en ese asiento era que yo venía. Sobre el incidente, varios dirigentes del partido mostraron su indignación por lo sucedido. Nosotros no alteramos el orden, sencillamente veníamos pacíficamente. Entonces, como es un gobierno intolerante, porque aquí ya estamos en una dictadura, él está replicando todo lo de Daniel Ortega en Nicaragua, lo está replicando aquí en la República Dominicana. Bueno, fue diferente y peor que la que yo pasé, que la que pasamos hoy y yo el viernes pasado, yo fui la diputada, que ellos partieron y hoy está peor. Pero lo cierto es que se está viendo lo que nunca se vio en la República Dominicana. El presidente Abinader se ha dado la tarea de que cada marcha pacífica que el Partido de la Liberación Dominicana quiere llevar a cabo, la están agrediendo. Y muestra es lo que ustedes han visto en el día de hoy. Hemos sufrido todo tipo de agresiones. Hasta el momento, el caso Calamar agrupa a más de 20 personas, entre exministros y exdirectores que estaban en la gestión pasada de Danilo Medina. Para Acento TV Jesús Vázquez. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró este lunes que el gobierno que encabeza al presidente Luis Abinader ni el PRM han apoyado represalias contra manifestantes del PLD que fueron dispersados con bombas lacrimógenas durante las protestas en las inmediaciones del Palacio de Justicia y de la Casa Nacional del Partido Morado. Insiste en que el PRM no ha mandado a nadie a hacer ningún tipo de disturbios. Eso sobre todo lo que yo puedo decir, nuestro gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader en ningún momento va a apoyar ningún tipo de represalias. Todo el mundo tiene derecho a protestar de manera pacífica, pero también nosotros como gobierno, pues tenemos la necesidad de garantizar lo que es la paz social y la seguridad de todos los dominicanos. Entonces, vamos a vivir en todo el mundo, pues, respetando los derechos del otro. Y así, ustedes van a dar cuenta que podemos nosotros seguir caminando hacia la mejor república dominicana. ¿Los tenemos que tratar en la reunión del Parlamento, señora presidenta? No, 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 no. Se va a encontrar todo el contenido que aquí se produce. AcentoTV.deo, la página web de AcentoTV. Vayamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos más del contenido nacional, también una mirada internacional, porque República Dominicana fue el foco de muchos países durante este fin de semana. No se pierdan eso que viene a continuación. Gracias.